TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El coronel Raúl Pardo nos da a conocer las diferentes capturas a bandas que se dedicaban a delinquir en el departamento de Casanare. Todo esto gracias a la gestión realizada por el gobernador Josué Alirio Barrera. Desde la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, estas son las noticias de Casanare con Paso Firme TV en un minuto. Donde se logra la desarticulación de 16 bandas que venían afectando en diferentes modalidades, en diferentes delitos al departamento, como también la captura de más de 2.000 personas por hechos delictivos. El liderazgo del señor gobernador, la voluntad política del señor gobernador y bajo este liderazgo se construyó lo que es el primer diagnóstico de seguridad, de convivencia de seguridad en el departamento. Sí, claro, indudablemente, toda vez que el señor gobernador y la secretaría de gobierno están a la cabeza de la fuerza policial del departamento y la seguridad, se da la oportunidad también para informar a la comunidad del plan que va a adelantar la gobernación de Casanare, las autoridades militares, la Fiscalía General de la Nación y las diferentes instituciones del Estado en todos esos lugares vulnerables de inseguridad. Se va a dar inicio en la comuna 5 mañana a las 10 de la mañana, incluso todas las autoridades van a dar una rueda de prensa a las 10 de la mañana.